Hola, Cronos, bienvenido. Hola, Cronos. Buenas noches, tío. Bienvenido, Cronos. Ay, no me oye. Gracias a ustedes. Bienvenidos a nuestro humilde morada. ¡Ojo! Vamos, verde. ¿A dónde vas? No te vayas, güey. Se va al revés. Estaba poniendo bien la cámara. Me gusta esta zona, me gusta esta zona. Con baile de recibimiento y todo, así sí. ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado, cuidado! Estos titanes pisan fuerte. ¡Qué guapa la armadura que llevas, ¿no, desgraciado? Esfuerzo y sacrificio para poder ser titán. Sí, de verdad. ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Es súper guapo! Bueno, sigan. Adelante. Las estatuas están muy guapas. Los gigantes de lleno son estas tatoas. Sí, sí, sí. ¡Uf! ¡Oh, destructor titán! ¡Uf! Está muy bien hecho esto, eh, tío, eh. ¡Uf! ¡Oh, sota, no! Le prometimos nivel y... Y aquí lo tienes. ¡Buah! ¿Ves? Esto me pone muy duro a mí el temario, eh. ¡Uf! 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 15 minutitos para contarnos y enamorarnos de tu casa. Ya no es por tu casita, Kronos. Así que adelante. Adelante, Kronos. Bueno, a ver, les comento. Por acá entramos... Bueno, primero que todo quisimos hacer una base bastante funcional, digamos, que... porque tenemos un chinofarmer en nuestro clan que quiere todo a la mano. Entonces, sigan. Los invito a entrar. Fijaros en los detalles de la piedra, eh. ¡Qué bonito! ¡Ay! Gracias. No sé si Tipala va a poder entrar. Paso, paso, paso bien, paso bien. Gracias. Entra de por fin, por favor. Muy bien. Esta es la planta, prácticamente lo que sería el taller. Aquí tenemos todo, taller y cocina. Somos muy minimalistas. O sea, usamos solo lo que nos sirve al momento. Tenemos todo dividido por zonas. Aquí está curtidería y carpintería. Acá tenemos... Mira, Kronos. Qué grande. La zona de la cocina. Detallazo de la ropa, eh, chicos. Fijaros, eh. Yo estoy callado. Estoy disfrutando. Yo estoy flipando. Bueno, aquí, menos mal, tenemos, eh, con el mod de titanes, tenemos estos almacenes, que son muy, muy, muy prácticos y tienen mucho espacio. Eh, a ver, ¿qué más les muestro? Una pregunta. ¿Por qué todos los titanes tenéis plantaciones así de hierbas, rollo insinuatorias? Es un almacén. Eh, nos sirven de vez en cuando. De vez en cuando las usamos. Ay, perfecto. Almacén de cabezas. Te recuerdo lo que comentáis, eh. La sinceridad es un punto positivo. La usamos, pero para hacer ungüentos, para los dolores. Después de las batallas. No hacía falta y me dejé las por qué. Bueno, esta zona es solo taller. Prácticamente taller. Acá quisimos poner en medio lo que es la... La mini baúl, loco. Cámara del titán, sí. Que esté más o menos centrada para que de todos los lugares de la casa donde estén las mesas se puedan llevar los materiales. Tenemos una segunda planta, si quieren subir, que está por acá, está por acá. Síganme. Ya acá está un poquito... Tenemos que reorganizar la zona porque nos mudamos no hace mucho. Entonces estamos planteando bien qué más poner como zonas. Aquí está un poco lo que es el altar y la zona de alquimia. Si me siguen por aquí, tenemos una habitación separada que es donde tenemos... Agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate verde. Las piedras del edificio por aquí. Lo que sería hechicería. Vale, Deva, por favor, no examines más nepes. Vale, vale, sigamos. A mí esta hechicería me gusta más, eh. Señores, señores. Hay dos, hay dos, eh. No hace falta que miren tanto las esclavas, por favor. Sí, sí, sí. La misma está me gusta bastante más, eh. Que la otra, la otra está bonita, pero esta... Me resulta... Matías, ¿qué es? Bueno, sigamos por acá, volvamos a entrar. Mira los techos, qué bonitos están. Los techos. Dos tías desnudas y vosotros mirando los techos, sí. No lo creéis ni vosotros. Oye, y el paso hacia la otra zona también es precioso. Ahí con un puentecito, pim pam, bien acabadito. Todo el edificio, mira. El mapa, el mapa, el agua por ahí. Saca, mira por ahí. Ya nos vamos después, eso solo. Lo único, le he puesto los pinchos para adentro. Sí, es verdad. Aquí están los pinchos para adentro. Me gustaba estéticamente así. Me gustaba estéticamente. Ah, sí, por gusto. Vale. Sí, sí, sí. Queda más liso, sí, por fuera queda mejor. Sí, también, es verdad. Bueno, pues, visto que estamos acá, ahí está la zona de los portales. Decimos representar como si fuera... Te vas a quedar encerrada. Voy, voy, no te preocupes. En la parte de arriba tenemos una tercera planta y es donde están las habitaciones, pero pues son solo habitaciones, no hay nada. Si quieren, vengan, se las muestro. A ver, si a veces has hecho las sábanas. Hostia, nano. Pero son solo puertas. No sé si los demás han arreglado las camas y las tienen en las habitaciones. Ya lo inspecinamos, por lo tanto, tú no te preocupes. Sí, estos son solo habitaciones con sus respectivas camas de cada componente del clan. No, pequeñitas, pero funcionales. Son acogedoras, aquí es para echar un rato bueno. A ver, mi habitación es... Verde, sal. No, no, tú de aquí no sales, tira para acá. No, no, es que somos cinco integrantes del clan. O sea que aquí las habitaciones solo se usan para el respawn en caso de muerte. ¿Juash? Por eso estamos farmeando. Estamos farmeando y estamos volviendo por el mapa. Uy, es que aquí hay un hombre. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Es que hay alguien! ¡Ojo! ¡Socorro! Ahora sí, Juaz. Estamos solos, sin intimidad. ¡Socorro! A ver, Lesauro. ¿Quién más tiene que salir? Muy bien. ¡Estamos todos! ¿Qué tengo el verde? ¿Todo bien, Juaz? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Yo me he subido la pareja. Si quieren seguir, tenemos otras dos zonas. Por lo que ven, ya todo está aquí reunido adentro de la misma casa. O sea, no tenemos zonas dispersas por fuera. Todo está muy integrado con la casa. Si quieren, síganme con nuestro... La zona de Tameos. Sí, se puede acceder a los armarios y todo. Claro. Oh, de verdad. Claro. Aquí tienes algunos abiertos. Ah, sí, porque me tocó cambiar... Me tocó mover un poco de cosas y sí se me queda... Aquí no pasa nada. Aquí no se puede robar. Tranquilo, que tampoco... Sí, aparece el de negro y se queda así, peor que verde. Bueno, está en la zona de Tameo. Qué chulo, tío. Muy guapa. Ven, ven. Mira esto. Pues partana, diría yo. Juy, terracita, desde que edad. Este se lo piensa en terracita. Para ventilar también. Si seguimos por este lado... Tenemos nuestras zapapas. Con la mesa del viaje de Titán. Y ya. O sea, esto es lo que tenemos nosotros como base. Por acá está lo que vieron desde la parte de arriba. Se ha hecho una zona como de adoración. Pero pues son siempre mesas. El portal está muy bien encajadito ahí. Sí. Y esta es nuestra base, señores. Me gusta. Una visita rápida y bien organizada. Te quedan cinco minutitos por si quieres enfocar en algo en concreto. ¿Qué más te gusta a ti de la base? ¿Las torres de arriba son accesibles? No, no. Son solo visuales. Puramente estéticas. Lo que más nos gusta de la base es eso. El hecho de que quisimos hacer una zona de talleres que fuera muy, muy minimalista. Y que esté todo muy junto para no tener que estar moviéndose de un lado para otro cuando llegamos con lo que hemos farmeado y si tenemos que hacer cosillas está todo muy a la mano. ¿Cuántos jugadores sois jugando en el clan? ¿Cinco? En el clan somos cinco. Vale. ¿Y el chino farmer es uno? El chino farmer es uno. ¿Cómo se llama el chino farmer? Shalma. Shalma. Sí, quería participar hoy, pero no pudo. Tenía ya cosillas por hacer. Dile que le ha encantado la base, tío. A mí me ha encantado. Subir arriba. Él es el que nos mantiene lleno de provisiones. Subir a la muralla, que se puede subir. Que la veis perfectamente. Sí, sí. La muralla también sí es funcional. Se puede subir. Subir, subir. Vais a ver detalles que no estáis viendo desde abajo. Eso es cierto. Este es el punto mejor para apreciar la base. Eso sí es verdad. Guapísima, tío. ¿Qué os parece, macho? ¿Qué hacemos? La construcción es una pasada. Sí, preparado. ¿Desde aquí arriba? Sí, desde aquí arriba podemos embalar ahora. Buenas vistas, además. ¿Vale? Empezamos nosotros ahora. Empieza tú, Deva. Vale. Para mí, estamos en la nieve. Están utilizando... ¿Han utilizado un establo? ¿Han utilizado en el medio? ¿Han utilizado partes de... No me quiero equivocar, pero es Turanio, tú... Sí, 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 algunos para unos detalles Turanio. Sí, hay algunos detalles que, si por eso os he dicho que subierais, que quizás desde abajo no se veían, que son, por ejemplo, estas piecitas que tienen como en la segunda planta, ¿vale? Cada esclavo está casi vestido de forma única. O sea, todos los esclavos están vestidos uno a uno. Uno a uno. Son más parcos en decoración, es verdad, pero luego está todo muy bien organizado igualmente, es llegar, entrar, es todo súper útil, ¿vale? Sí, es verdad que tiene mucha menos decoración, es lo que a mí es la parte que más me gusta, pero que se hayan parado a vestir cada uno de los esclavos de una forma o le chapó. Además de eso, de que hay pequeños detalles que pasan casi como desapercibidos y que son muy bonitos. Muy bien, ¿alguna más? Doctor, no. Vale. A ver. Es un puto castillo, de verdad. Vale, a mí esto, yo me iba boseando. Desde que he entrado, hasta que he salido. Me ha puesto boxes y todo. Sí, no, no, muy guapo, la verdad que muy currado. Por fuera, por fuera es espectacular, es la típica base que dirías. Oh, papá, qué puta maravilla, ¿vale? Estéticamente por fuera me he visto un 10. Se puede mejorar alguna cosa, por supuesto, se puede hacer algo diferente. Sí, lo que tú quieras, pero... El impacto visual es un 10. Me ha gustado mucho. Sí que es cierto. Aparte, la mezcla de materiales es perfecta, es óptima. No lo podría hacer mejor. Está muy bien todo encuadrado. Las ventanas, todo muy chulo. Sí que es cierto. Que quizás le falta algo de decoración. Pero tampoco, a mí tampoco me hace falta más, ya que es un castillo. O sea, el castillo a veces no tiene decoración. Y para mí, pues, lo veo bien. Pero veo mucha construcción, pero muchísima. Pero le falta un poco de utilidad. ¿A qué me refiero? Que coño, que ves un castillaco enorme, pero al final te encuentras habitaciones, pues, justico. Todo muy, no apretado, pero como si tuviera que haber más espacio. Es lo único que diría yo que le falta, que diría que, bueno, hay que mejorar en algo, ¿no? Que alguna torre sea accesible, que alguna cosa tal o alguna cosa de estas. Pero en principio, la base como tal, a mí me ha encantado. La verdad que es muy positiva mi valoración y mi puntuación también lo va a ser. Sobre todo por la estética de fuera que ha conseguido, que es impactante y me ha encantado. No hay más que añadir en ese aspecto. Sería mi valoración. Ojo, ojo, un momentito, un momentito. ¿Qué estáis haciendo en el chat, tío? ¿Hay tu grabes por tu stream on? ¿Hay un grabes por tu stream on? ¿Qué es eso, Tritón? Te estoy re-ideando. ¿Me están re-ideando en tu propio directo? ¿Qué hacéis, desgraciados? ¿Qué coño es eso? No tengo ni idea. ¿Hay? ¿Hay? ¿Un grave? Ah, vale, me están spameando. Vale, me están dando spam, como siempre. Hay mucho gilipollas suelto. Pero bueno, vamos a dejarnos estar. Tritón, le voy a dar trabajo, Tritón. Para que los banee todos. Pobrecito. Fíjalo, que son visualizaciones, hombre. Hay que darle las gracias. Sí, no, no, pero es un tío que ha puesto a la gente de esta... Lo está copiando. Sí, sí. Es la purga. Madre mía. Ahí va. Bueno, ¿valoráis o no valoráis vosotros? Gracias, Bellavosa por el follow. Y nos hemos quedado a vivir aquí. Juan, cuando quieras. Trabajar en la purga, ¿eh? Lo digo, mientras Citi se pone la peluca, tiro para adelante. A mí lo que comentábamos, llegas aquí es espectacular el sitio por fuera, es increíble. La verdad es que la construcción es muy, muy chula. Algún detallito, algún triángulo que se le ha olvidado cerrar el techo en el pasillo de las habitaciones, por ejemplo. Pero bueno, esos son detalles mínimos. Y el tema de lo que es el gatillito, precioso, muy, muy chulo. Lo del tema funcionabilidad. Y que es verdad que tú llegas, lo colantas todo porque lo tienen todo en la misma planta. Ahí la verdad que la funcionabilidad sería chapó, sería para Chino Farm. Yo también estaba acostumbrado con la gente que jugaba. He vuelto. A eso de estar todo en la misma planta. Y lo otro que estábamos mirando, que es la utilidad, por así decir. Porque sí que es verdad que sí que me ha faltado algún rinconcito. Algo, el tipo de la chimenea, el tipo del despacho, como hemos visto en la otra base. Algo que tengas un sitio para que ellos estrenan. Oye, vamos a ver, ¿qué hacemos hoy? Un sitio de reuniones, ¿sabes? Eso sí que me ha faltado en esta base. Lo veo un poquito fría comparado con la base anterior. Yo le echo de menos ese huequecito para hacer clan. Me tienen seis huequecitos para hacer clan arriba. Sí, espacio hay. Lo que tenemos es que organizar mejor la segunda planta. Sí, no, pero... Se va a dar un trinor en el dedo. Una sala de estar, por así decir. Una sala de estar, por así decir. Una sala de estar. Sí, oye. De relajarte, donde mirar el techo, donde mirar una hoguerita, mirar un algo, ¿sabes? Sí, sí. Eso es lo que me ha faltado a mí un poquito de estar en un PVE, que vas a tener tiempo para descansar también. Ahí sí que me ha faltar un poquito. Por ponerle un pero, ¿eh? A Tritón le ha dado un tirón en el dedo. De manejar a la gente, tío. Pobre, te le he volcado a la noche. Tenemos un miembro más en audio. Ojo, Seifer. Buenas tardes, señores. Perdonad por llegar tarde. ¿Tardes? No pasa nada. No perdonamos. No, a tu hora, hombre. He tenido que ir a urgencias, ¿sabes? Mientras que me daban los paracetamol, pues se me ha demorado la cita. Lo siento, de verdad. ¿Qué te ha pasado? No, no. La señora, esta va a ser rara y ha tenido el tema del otro pueblo. Se le han acabado los wikiman y chao. Madre mía. Vale, Kronos, muchísimas gracias por habernos mostrado tu casa. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. A ustedes por haber venido. Sí, un placer es nuestro siempre. Oye, de verdad, de corazón, ¿eh? También muchas gracias, tío. A mí me ha encantado venir a verte. Se va a quedar a vivir aquí contigo. Sí. No adoptas algún Hulk, tío. Sí, tendría que ser una habitación más grande, pero sí. No te preocupes, yo dormo en la calle. Tú me tomas ni un petate ahí fuera y ya está, ¿sabes? Sí, sí, serio. Eres bienvenido cuando quieras. Te preparamos un rinconcito por aquí, al lado de la muralla, no sé. Ahí, al lado del establo, le vale bien. No lo digáis dos veces, que City se une. No. 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 ¡Gracias!